¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ha parecido la película en una palabra? Pues interesante Un poco los inicios, inicio Empoderamiento Pues que representen a la mujer también en una película de superhéroes que normalmente pues... Buena Impresionante Pues ahora ella seguramente en la segunda de Los Vengadores va a salvar No sé, de nota le pondría un 7 más o menos Está súper bien la verdad, está muy bien No es normal Ha estado bien, a mí me ha gustado, siempre tiene ese toque de humor que tiene Marvel Y bastante bien explicado como es el origen así cinematográfico Porque sabemos que los cómics es un poco más distinto Pero está muy bien A mí me ha gustado Cuéntame ese sueño ¿Algo nuevo? No Deja atrás el pasado No recuerdo mi pasado Te provoca dudas Y las dudas te hacen vulnerable Contrólalo ¿Tu personaje favorito? Capitana Marvel Nick Furia El gato Bueno, me gusta la protagonista, la Carol Ahora mismo ella Indiscutiblemente, el gato Capitana Marvel Nick Furia pero porque siempre la has visto y así ves el origen tal Y es muy gracioso como verlo al principio y como luego evoluciona hacia eso Y es muy gracioso El tren va a entrar en un túnel Recibámosles en la estación El momento de la peli Cuando ella se entera que está en el bando equivocado Cuando más destaca es cuando la Capitana Marvel le cambian el traje Y en vez de ser verde, pues bueno, ponen como la bandera de América o de Estados Unidos Cuando se quita el chip Cuando el gato ha arañado el ojo de Furia Cuando ella se libera que se quita el microchip ese que le habían puesto Y ahí suelta todo su poder y es como en plan, aquí estoy yo Esa del gato que nadie se esperaba cuando le sale esas cosas de la boca, así como... El momento en el momento en que se desata y se quita el chip Y muestra todo su poder, ya no lo están controlando ni nada El momento, el momento del gato ¿Y qué esperas de Capitana Marvel para Venga de los 4? La verdad es que no espero, nunca vengo con las expectativas de la película para que me sorprenda Vamos, esta mujer es top, yo no la conocía de nada, yo solo lo sigo directa de las películas Y ahora esta mujer parece que lo va a resolver todo De lo que va a pasar después, va a estar mucho mejor que la primera Pues que salve, que lo salve Yo creo que va a ser como un dios O sea, creo que realmente va a salir muy muy poderosa Y que será lo que decida la pelea La verdad es que no me quiero hacer muchas expectativas Siempre espero que me sorprendan No creo que le resuelva la papeleta a todos los superhéroes, básicamente Bueno, yo creo que será la que solucionará un poco todo lo que ha pasado Esta me gusta En los comentarios intentad resumir la película en una sola palabra ¿Cuál creéis que ha sido el mejor personaje de Capitana Marvel? ¿Cuál creéis que ha sido el mejor momento? ¿Qué esperáis de Capitana Marvel en Vengadores Endgame? Nos leemos por aquí Ante todo, quiero agradecer la disposición de los responsables de Ocineolos, Gavarras, Tarragona Para que pudiera hacer el vídeo lo más cómodo posible Y sobre todo a las personas que han caído víctimas para hacer este vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, regálame un like Compartid el vídeo en vuestras redes sociales o allá donde podáis Sobre todo para hacer crecer el canal Gracias de antemano Y no olvidéis suscribiros al canal Más Más Rezo en Vídeo de Youtube Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta el hecho de saludos!